Y al actor Omar Ávila, Javier, en soñar no cuesta nada, además de leerle la pepa, le dijeron... ¡ÁCHALA! O sea, cuando te sientas bien tranquilo, puedes hacerle todas las preguntas que tú quieres que él te las va a responder. ¿Sí? Ok. Chévere, yo ya te voy a... ¿Me va a leer las... Sí, él te va a leer las cartas, él te va a hablar un poco de tu futuro, algo que tú quieras saber. De todas maneras, nuestro productor, Enrique, nuestro productor, nuestro invitado. Mi hermano, ¿cómo estáis? Bienvenido. Encantado, estoy jochado de tener que estar aquí. ¿Le explicaste cómo es el rey? Yo, el termino de la explicación, ya le veníamos bien diciendo. Este es un programa de un psíquico que se la está comiendo. En resumidas cuentas, compañeros, estamos de moda, para que sepáis. Él se llama Ricardo. Vamos a presentártelo y te va a adivinar hasta el alma, para que sepáis. Que la luz y la prosperidad esté con vosotros. Sean ustedes bienvenidos al universo de Ricardo. Hoy contamos con una gran estrella internacional, un gran amigo cubano-americano, quien se encuentra con nosotros, un gran personaje de esta telenovela exitosísima como lo es, Soñar no cuesta nada, que se está transmitiendo todas las tardes aquí en Venezuela y que ha sido un súper éxito en toda Latinoamérica. Me refiero nada más y nada menos que a Omar. Omar Ávila. Vaya, goza más grande. Por favor, Omar, si eres tan amable. ¿Cómo estáis, mi hermano? Bienvenido a Venezuela, bienvenido al país. ¿Qué fue, Omar? ¿Cómo estáis? Como todos saben, se le conoce a través del personaje de Javier. Sin duda alguna, un excelente personaje, un gran trabajo, bien interesante, bien importante. ¿Cuándo llegaste al país? Cuéntame un poquito. ¿Llegaste hoy? Yo llegué ayer. ¿Ayer? Habías tenido oportunidad, habías estado antes en Venezuela. No, primera vez. Bueno, hermano, por favor. Ya, para un momentito. Ya, corta, corta. Ey, para ahí, coordinador. Está quedando muy bien. Por favor, lo que pasa, compadre, es que yo no, disculpame, no es por error mío, sino nada, sino que yo no permito simplemente que en este espacio, que es un aura, que hay algo muy lindo. No, no, pero es que yo le dije a uno de los zapatos, yo le dije, vételos en el chifonero, por favor. Si trate, mi hijo, su tada. No, 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 así está bien, así está bien. Bueno, si vos quieras, no, déjatelo así. ¿Qué tiempo tenéis en Estados Unidos ya, Vivian? Bueno, yo llegué en el ochenta. En el ochenta. Sí, sí, de nueve meses, chiquitico. Chico, pero es impresionante todavía, lo que le mete al cubano es muy duro. Claro, siempre con la cubanía, siempre con la cubanía, que es lo importante, la candela ahí con los cubanos, vaya. Ok, vamos entonces, ahora hay algo bien importante. Háblame un poco del personaje, cómo llegas a la telenovela. Bueno, este personaje, sí, llegué en una audición, que ya había trabajado con Benevisión antes. ¿Con Benevisión Internacional? Sí, fue una coproducción de Playboy y... ¿Playboy? Y Benevisión. Háblame un poco el personaje, cómo llega a esa telenovela. Bueno, él es un personaje un poco traumatizado por su padre, tenía mucho dinero, las mejores escuelas, y le golpeaba, el único amor que conocía era de su hermano. Ok, los golpes, ya, corta un momentito. Los golpes, ya, está sabido, pero precioso. Mira, por más fuera, por ahorita me echaron mucho, no me quedé, mejor decir que se toque lo de los zapatos. Ah, ok, tranquilo, tráeme los zapatos. ¿Esto es otra escena? No, 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 dale, ponete los zapatos, vamos a hacer lo que pasa con los zapatos. Sí, sí, dale, ponete los zapatos. Con tu respeto. No, por favor, al contrario, disculpa. Bueno, perfecto. Ey, el cojín. Ah, yo lele. Ah, es el cojín, chico. Por favor, cabra. Ey, Yuya, me vais a volver loco. Por favor, he pedido pulcritud. Mira la dióndez de este cojín, porque yo cago de pasar una pena con el señor. Seguimos entonces con Javier de Soñar No Cuesta Nada, que nos comentaba entonces que llegas a ese personaje, Javier, que interesante. Bueno, yo estuve trabajando en Tampa y cuando regresé me ofrecieron que fuera a Benevisión a hacer el casting y audicioné y le gusté. Me encanta, si le está amable, por favor, si puede ahí picar las cartas. ¿En dos, tres? Sí, en dos, por favor. Muchísimas gracias. Vamos entonces. Javier, nuestro querido amigo Omar Ávila. Omar del signo Leo. Atención. Ok, del signo Leo. Loco, veo aquí, por favor, yo veo aquí una preferencia que tenéis por un sitio bien particular, que es, veo algo así como Machu Picchu, podría ser. Hay un gusto particular, por favor. Por favor, no me dejéis mentira y decís solo a toda Latinoamérica. Machu Picchu, eso es un lugar súper místico. Uno de los siete. Te encanta, claro. Te fijáis. Vení, llegué. Veo algo en particular que es de Machu Picchu y que tiene que ver mucho también con Perú, sobre todas las cosas. Bueno, imagínate, aquí me parece algo de, loco, un perro. Pero vos tenéis, no lo veo claro, dame la mano, por favor, si me podéis dar la mano. Ahí. Vos tenéis un perro. Boxer. Es boxer, por favor, no me dejéis mentir. Decísselo a toda Latinoamérica. Una mudanza, algo. Estás en Miami. Hay algo que quieres, no sé, enrumbarte hacia Los Ángeles, pudiera ser, pero si a vos te desagrada tanto las mentiras, ¿por qué le mentís a tu esposa? ¿Por qué no enfrentás ahí lo que de verdad, tu verdadera, tu verdad, tu verdad, por decirle, valga la redundancia, tu verdad auténtica, el por qué te vas a ir a Los Ángeles? Y es por qué, ya, yo prefiero cortar un momento, me parece lo del engaño que le estás haciendo a tu esposa, por lo de la idea de Los Ángeles, por lo del amigo tuyo que tenés ahí en Los Ángeles, que te querés ir para allá, para entenderte con él. Te falló, te falló lo de vos. No, porque eso puede, eso sucede, eso no me da mal. No, no, yo no me meto en la vida de nadie, vos vas a ir con tu vida lo que quieras. No, tú vas bien, tú vas bien, pero ahí te fallaste. Entonces me decís que tú lo que estás aquí es mentira. Entonces me estás llamando. No, es mentira, tú estabas leyendo las cartas. Pero me estás llamando mentiroso en mi casa. Pero como tú me vas a insultar a mí, decime que no te estoy con un tipo. Yo no te estoy diciendo que estás con un tipo. Hermano, no soy yo, yo quiero que vos tengas ahí en cuenta que no soy yo, yo soy un instrumento de las cartas, más no, y vas a venir a llamarme mentiroso, soy programador. No me vas a insultar, no me vas a insultar, ni me partaña el respeto. No me partaña el respeto. Perdóname, perdóname. Yo vine aquí a ser una persona tranquila, yo soy un tipo muy pacífico, yo no me gusta la violencia, entonces por favor, seguimos esto, cambia esto y olvídate esa cosa. Javier, nos visita hoy nuestro querido amigo cubano, americano. ¿Te han leído la pepa alguna vez en tu vida? No, nunca. ¿Has tenido oportunidad? ¿No has tenido? No. Podéis morder aquí donde está la pepa y después me dais la pepa en la mano. ¿Muerdo? Sí, sí, muerde simplemente donde está la pepa, simplemente donde agarra dos, tres, la que vos podáis agarrar. Dame esa pepa. Ajá. Ey. Ey. Vicky Molleja, mira cómo se fue esta. Atención. Bueno, yo veo aquí a alguien muy triste, lo veo así muy, veo a alguien como que está lejos de vos. Creo que lo de la pareja tuya que está en Los Ángeles. Ay, vaya. Él, tú vas a salir de qué, perdón. Córtame ahí, Pedro. Para un momentito. Córtame eso, vaya. Pedro. No, no, momentito. Lleva ahorita, prepara. Sí, espérame, respeto, ¿cuál es el lío aquí? No puede salir. Dijo, ¿por qué está saliendo ahí clarito, belleza? Primero las cartas. Oye, aguanta, aguanta, aguanta. Yo continúo el show. Bájame la mano, bájame la mano, bájame la mano, bájame. Tú vienes aquí a hacerme un ridículo a mí. Yo no sé. Y reconocelo. Pedro, ese tipo quiere que le parta la cara, bro. No, no. Tú tienes un tipo, yo te vi a ti, yo creo que fue en Machu Picchu. Yo te vi a ti, montada ahí arriba de una llama, con otro tipo atrás. Y ahora yo le digo eso ahí, te dice eso. Dale, dime la verdad tú, dale. Él estaba en un Machu Picchu. Dime la verdad tú, yo te vi, ¿qué? Yo te parto la cara en una vista, tú lo vas a... ¡Douglas! Bueno, para que me partan la cara. Mira, esto es una broma. Disculpa, te estamos grabando. Es un programa de Cámara de Córdoba. Pero en serio. Oye, estaba cerquita. Lo sé, por eso me dije. Lo de la llama. Aquí.